Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y en este caso vamos a ir con el juego que ya va a salir en breve, Cyberpunk 2077. Vamos a hacer un breve resumen sobre lo que le ha parecido a la gente que ya lo ha podido jugar, donde veremos tanto sus puntos fuertes o pros como sus contras, así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! Primero de todo, decir que los puntos tocados en el vídeo se corresponden a una prueba que se dejó a la prensa de una duración de unas 16 horas aproximadamente. Dicho esto, ¡vamos a darle! En primer lugar, gente, como punto fuerte principal, yo creo que este englobaría un poco al resto, sería que estamos frente a un juego que tiene un mundo abierto bestial, un mundo que nos da la sensación de que es enorme, que tiene un detalle brutal, tanto en la ambientación, como en los personajes, como en todas las cosas con las que podemos interactuar, por lo cual yo creo que esto es un punto muy agradecer dentro de un juego RPG, por supuesto. Por otro lado, es inevitable las comparaciones con The Witcher, siendo que es un juego que viene de parte del mismo estudio, para el que no lo sepa gente, pues estuve jugando The Witcher más o menos por esta época, el año pasado. Y debo de decir que una de las cosas que más me llenaban del título es que te sientes como muy involucrado en la historia de los personajes, en las narrativas, en las misiones, aunque sean secundarias, y es algo que se va a repetir nuevamente en este Cyberpunk. El nivel de las misiones va a estar muy, muy currado, lo que es a nivel argumento, como ya digo, a la altura de The Witcher, y en muchas ocasiones incluso superándolas. Creo que uno de los grandes miedos cuando tenemos mundos de tamaño bastante considerable, es que tengamos un mapeado muy vacío, y por lo que se ha comentado, es una sensación que para nada vamos a tener en este juego. Cuando vayamos paseando por las calles de Night City, por sus diferentes distritos, vamos a encontrar constantemente movimientos, montones de señales que van a llamar nuestra atención, una burrada de detalles, como ya he comentado, y NPCs a todas horas del día. NPCs, que ya que lo menciono, aprovecho para decir que van a tener una personalidad muy desarrollada. Esto ha sido una de las cosas que ha impactado muy positivamente, y es que los personajes, tanto aquellos con los que podemos desarrollar vínculos a través de las misiones principales, como aquellos NPCs, digamos, más secundarios, ¿no? Que forman parte de esa ambientación de la ciudad, van a estar muy bien cuidados. Tanto es así como que tendremos facetas de la vida misma representadas en el juego, ¿no? Como puede ser un poco el contenido sexual, que al igual que ya pasaba en The Witcher, vamos a encontrar estos locales, estos burdeles, donde vamos a poder acceder. Así que sí que podemos confirmar que ya se ha dicho que el juego viene cargada con esta dosis de contenido, 18 más, aunque eso sí, dentro de unos límites. Otro de los puntos muy fuertes, y he recalcado que el tamaño del mundo, la forma en la que podemos interactuar con él, el detalle, es algo que está muy logrado, sería la narrativa, gente. Para nada estamos frente a un juego en el cual vamos avanzando en la historia, hacia adelante, pim pam, y esto no nos afecta para nada. Al contrario, como ya digo, tiene una narrativa muy currada, lo cual va a generar un impacto emocional en el jugador, porque gracias a todos estos elementos, como pueden ser los personajes bien desarrollados, que ya he dicho, que cuentan con un nivel de carisma muy importante, el detalle del mundo, y sobre todo esta experiencia de cercanía que nos genera el juego a través de la historia que vamos a vivir en primera persona, todo esto sumado hará que nos sintamos realmente involucrados en el desarrollo de la historia. Tanto es así que las decisiones que vayamos tomando a lo largo del juego, así como las opciones que elijamos en los diálogos, así que cuidadito con esto, gente, afectarán directamente al desarrollo de las misiones. De forma que dependiendo de qué decidamos hacer o no hacer, podremos desbloquear contenido que de otra manera no veríamos. También ha mencionado que a lo largo de la historia se desbloqueará el acceso a edificios y a zonas, exclusivamente para el desarrollo de las misiones, pero que en cualquier caso nos dará la sensación de que estamos en un juego de mundo abierto sin limitaciones, en el cual podremos acceder a donde queramos en cualquier momento. Ya sabéis que tenemos montones de elementos de personalización en el juego, desde el sistema de crafteo, montones de vehículos, de armamento, así como 12 emisoras que podremos ir escuchando, gente, atención al dato, con 150 temas de música que han sido creados de forma exclusiva para el juego. Así que puntazo para los que os mole estas cositas, que voy a decir que yo estoy entre ellos. Como ya digo, han hecho hincapié en que es muy importante todo aquello que rodea a nuestro personaje, ya que influirá directamente en el avance del juego y en las opciones y diálogos que podremos ir desbloqueando o no, gente. Finiquetando un poco el tema de la ambientación de la ciudad y el entorno, yo creo que nos podemos quedar con una de las frases que dijo la prensa, es que te da la sensación de ser muy pequeño, te sientes muy pequeño en este juego, en contraste con la inmensa cantidad de cosas que hay en continuo movimiento dentro de la ciudad. Sobre el tema de la conducción, gente, evidentemente nos han dicho que no podemos esperar lo mismo que si estuviésemos frente a un simulador de carreras. Eso sí, la prensa ha notado que el tema de la conducción por la ciudad se hace muy entretenida y divertida. Y con esto quiero saltar también al sistema de combate, muy importante, ¿vale? Y aquí vamos a hacer nuevamente una comparación con The Witcher 3. Y es que el combate no va a ser tan directo, tan dinámico, tan movido como era en el título The Witcher. Estamos frente a un título que va a hacer más hincapié en los elementos RPG. Por lo tanto, el combate va a ser más basado en la estrategia, más lento y más medido. Asimismo, contamos con una variedad enorme de armas, pero nuevamente la prensa ha dejado claro que no estamos frente a un shooter. Es un RPG, gente, creo que no hace falta hacer hincapié otra vez en esto. En cuanto al combate, como ya digo, parece ser que se han encontrado algunas trabas más en el combate cuerpo a cuerpo, que no termina de ser del todo dinámico, sobre todo en los primeros niveles, donde pues contamos con un personaje que al no tener mejoras ni talentos desde un inicio, lógicamente tiene, digamos, un estilo de combate más plano, que se puede hacer más repetitivo, pero como ya digo que no va a ser un problema realmente a todos los que estemos acostumbrados a jugar otros títulos de RPG, porque es cosa normal, que a medida que vayamos mejorando nuestro personaje vaya teniendo más herramientas. Otra nota de la prensa referente al combate ha sido que entre el combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia, este segundo se hace mucho más divertido, más entretenido y más dinámico. Y en definitiva, tras estas 16 horas de prueba, yo creo que la nota general ha sido que da la sensación de que tan solo estás empezando el juego. Por lo tanto, se espera que tenga una duración muy extensa y tengamos montones y montones de cosas que hacer constantemente. Hasta aquí, gente, si os dais cuenta he ido haciendo una mención, digamos, a la par de los pros y los contras, pues mencionando aquellas cosas que han destacado muy positivamente y aquellas cosas en las cuales flojea el juego un poquito más, que la verdad no son muchas. Y es que hay muchos puntos que pueden ser positivos y negativos al mismo tiempo. Por ejemplo, lo último mencionado, la sensación de que en las primeras horas parece ser que tan solo estás haciendo un prólogo de introducción al juego y que todavía queda mucho por ver. Esta opinión de la prensa, unido al enorme mundo con tanto detalle, puede generar cierto agobio. Por lo que han hecho hincapié en que estamos frente a un título que tendremos que tomarnos con calma, ya que hay mucho que hacer. Por último, gente, sí que voy a citar un par de puntos que tal vez han sido más criticados. En primer lugar, parece ser que la versión a la que tuvo acceso la prensa contenía bastante bugs, que según parece a día de hoy ya están solventados en su mayoría. Tendremos que esperar al lanzamiento del juego para ver si es verdad o no. Y el otro punto sería el registro de las misiones, ¿vale? Las localizaciones, las recompensas y todo esto parece ser que según han dicho es algo caótico. Se hace bastante difícil saber qué recompensas te ha dado, qué misión, en qué momento. Así como muchas veces encontrar las localizaciones de destino en un mundo en el que tenemos tanta verticalidad. Lo cual puede generar algo de confusión al no saber con exactitud el punto destino de la misión. Como ya digo a grandes rasgos, gente, esta es la opinión que ha quedado tras esa prueba de 15, 16, 20 horas. Que aunque evidentemente al tratarse de una pequeña parte del juego no debemos de hacer caso 100% al pie de la letra, pero sí que es cierto que nos sirve para hacernos una idea de lo que más o menos nos podremos encontrar. Espero como siempre, gente, que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para más contenido de Cyberpunk 2077. Así como deciros que estáis invitados a pasaros por mi Twitch para disfrutar de este juegazo el día de lanzamiento a la hora de lanzamiento. En directo en Yugo con 3Y barra baja TV. Dicho todo esto me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Adiós.